saludos las hablas de Shoshiro Mikami también conocido como Darkwan el soldado del infierno transmitiendo de algún lugar de por ahí bueno antes que nada pues una disculpa a algunos de los seguidores que he tenido debido a que he tenido problemas de salud no he podido subir este vídeo hasta este momento pero espero pronto ya reponer este asunto y aquí ya andamos esperemos ya volver a la actividad próximamente y bueno y para ser rápidos esto es necesario para que se sepa la situación que ahorita se está viviendo en la zona de israel y con la guerra que se ha desatado en contra de palestina más que nada es para este vídeo es para llamar a la reflexión miren sabemos que israel tiene sus cosas tiene sus asuntos sabemos que israel tiene sus pues ahora sí que cola que les pisen no pero también tomemos en cuenta los lo siguiente miren no es tanto por el hecho de que pues haya pasado lo que haya pasado con israel pues este con palestina pues ellos son humanos y en estos momentos sobre todo que han estado pasando muchas cosas esta revolución wok esta revolución de de cristal esta serie de cosas que han estado pasando que ahora ya muestra una intolerancia casi al grado de la locura es cuando nos ponemos a reflexionar miren una lucha una causa tiene razón cuando se trata de algo justo cuando se trata de algo que es para beneficio de muchas personas y ya que estoy en este asunto aquí yo hago un llamado a la reflexión y a la unión porque esta guerra independientemente de quien la haya empezado de todo esto hay personas inocentes en ella yo como desmilitar les digo que la guerra no es nada bonito no es un juego no es un videojuego señores la guerra es un asunto serio es un asunto terrible estamos viviendo un asunto de violencia en la actualidad con las desapariciones con las feminicidios con la violencia que hay así que no se vale que estemos haciéndole al tonto ahora israel a pesar de que como dije antes pues tiene cola que les pisen yo creo que la gente el pueblo de israel no tiene no merece lo que les está pasando lo que los líderes hagan que sean los líderes lo que lo paguen el pueblo de israel pues ellos son los que están pagando el plato roto y ahora resulta que también bueno hasta el momento en que se sube este vídeo hay mexicanos atrapados en este conflicto el presidente obrador ya lanzó un avión de rescate y esperemos que pues llegue pronto las próximas horas tenemos que ser claros la gente la gente tiene que ser este respetada así que pues más que nada hay que ser solidarios este es un momento clave un momento crucial en la historia de nuestro mundo y tenemos que unificarnos hay que olvidarnos si somos fifís chairos este de izquierda derecha feministas radicales no feministas radicales red pill micta o lo que sea hay que olvidarnos un poco de eso y en este momento pues ayudar a las personas que necesitan ayuda así como en ucrania así como en turquía y hay que mostrar nuestra solidaridad sobre todo bueno ahora sí que depende de cada quien no sí pero en este momento que es un asunto de guerra pues es cuando más se necesita la ayuda y la humanidad y la unión de no nada más de nosotros como mexicanos sino de todo el mundo así que pues es un llamamiento a la paz un llamamiento al apoyo a la más que nada a la paz que se que se lleve a cabo lo que es la paz aunque se ve muy difícil porque como sabemos israel cuando ataca pues ataca y hasta que hasta que acabe no así que pues no me queda más que recomendar y exhortar a la unificación a la unión a más que nada no tanto por apoyar a israel si tienes tus dudas y todo eso pero es la gente la que necesita ayuda no se vale que niños tanto palestinos como israelíes sufran por culpa de este asunto y ya para terminar este vídeo para no hacerlo tan largo aquí tengo una apreciación como ex militar me he dado cuenta he estado viendo imágenes bueno las imágenes ya sabemos que los medios son muy muy fantasiosos y pero me dio cuenta una cosa en las imágenes resulta ser que este ataque que se dio por ejemplo en la fiesta de música electrónica ya en israel esta forma de atacar de jamás no es yo creo que bueno por el tiempo que he sido activista pro palestino me he dado cuenta que jamás no tenía pues digamos una postura así tan radical como la que está mostrando ahora de hecho lo podíamos comparar como el eta de hace unos años en españa no pasaba de asuntos locales no se atacaba no atacaba más y tan masivamente lo que me lleva a pensar que una de dos o se entrenaron bien o hay alguien muy poderoso asesorándolos porque esta estrategia que tomaron de tomar rehenes de atacar y todo eso me indica que tienen un alto conocimiento militar lo que me indica también que en sí los que hicieron esto o son de jamás muy bien entrenados o son mercenarios y yo diría que sería lo segundo porque fue un ataque perfectamente bien coordinado y perpetrado están atacando las zonas neurálgicas muy importantes y esto sólo se hace no sólo cuando se trata de un movimiento de guerra o de conquista más bien más bien es como una desestabilización ahora aquí viene tal vez especulativo y para y conspiranoico pero piensen un poco en esto mientras está pasando lo de israel que creen que esté pasando en ucrania que creen que esté pasando en en este en este en otros distintos lugares no como este la situación en con lo de china que creen que esté pasando con la economía y como dicen por ahí no será que nos están teniendo una trampa no será que algo más fuerte se viene aparte de la guerra porque ya sabemos que es israel una vez que inicia una guerra no la no la acaba nunca entonces pues yo creo que la situación es más grave de lo que pensamos a nivel a nivel social y a nivel intelectual así que independientemente de la postura que tú tengas pro palestino pro israelí fifí chair o feo gordo lo que sea piensa un poco no ante todo esta es una prueba estos momentos son una prueba real del ser humano para saber qué tan unidos somos como tal como esa especie así que yo invitaría a que más que nada se hiciera un movimiento de paz y estemos todos unidos en estos tiempos que va a ser mucha falta e independientemente de lo que creas pues la unión del ser humano es necesaria y tenemos que hacerlo pronto porque de lo contrario nos acabaremos todos no hay que darle no hay que darle paso a que el enemigo gane en este caso el enemigo son las élites que quieren vernos divididos olvídate del feminismo radical bueno o sigue con él pero no lo lleves tan tan al extremo olvídate tantito un poco del mixta olvídate tantito de la redpil olvídate tantito de la del ser chair o del ser fifí ahorita tenemos que ser humanos todos sobre todo en esta época porque porque se nos vienen unas pruebas muy duras y no lo digo por asuntos de las elecciones que no hay en nuestro país que serán dentro de un año sino porque hay un momento histórico que esto va a conllevar y de ahora en adelante tenemos que ser más fuertes que antes así que pues por mientras llamo de nuevo a la unión a la unificación a la solidaridad todos juntos somos humanos ante todo y ya después discutiremos nuestros distintos puntos de vista siempre y cuando estemos vivos más que nada yo soy Darkwa soldado del infierno Yoshinomi Kami en Facebook esperando volver a subir otros videos otros materiales muy pronto mientras tanto les deseo felicidad en sus vidas pasadas presentes y en el futuro y pues con estos acontecimientos nos seguiremos observando al tiro gente es necesario